Segunda lección, sostenidos y bemoles. Las notas negras sirven para mostrar los sostenidos o los bemoles. Entonces, cuando tienes una nota blanca, do, la primera tecla negra a la derecha va a ser de sostenido, do sostenido. Igual re, re sostenido. Fa, fa sostenido. Sol, sol sostenido. La, la sostenido. Y al revés son los bemoles. Entonces tienes si y si bemol, la y la bemol, sol y sol bemol. Mi, mi bemol y re y re bemol. Entonces, de esta manera tienes sostenido para do, para re, tienes sostenido para fa, sol y la. Y tienes bemoles solamente para si, para la, para sol, para mi y para re. Esos son los sostenidos y bemoles que se usan en la música.